Yo tenía un embarazo de 37 semanas de gestación, yo todas mis citas me las atendí en el Issste a partir del segundo mes porque mi embarazo se clasificó como de alto riesgo por un problema que yo tengo de unos miomas, tenía que venir. Yo trabajo en el poblado de Tayoltita, yo trabajo, yo soy maestra, entonces todos los meses yo viajaba y yo venía hasta acá. Karen Cepeda, quien el pasado sábado en la visita del presidente de la república buscaba que su voz fuera escuchada aseguró que por una mala atención dentro del Issste y por la poca empatía de los trabajadores se percató que su bebé ya no contaba con signos vitales hasta que fue revisada dentro del materno infantil. Yo subo a coordinación y a mí inmediatamente las asistentes me dicen que él no me puede atender, que el coordinador de ginecología no me puede atender, que él está ocupado, que él no está posibilitado para dar incapacidades, mucho menos para ayudarme en mi tema. Entonces voy reagendo, me dicen que me van a reagendar hasta el 15 de enero, cuando mi fecha de parto posible era el 25 de enero. Yo le explico ahí a la señorita, le tengo que explicar todo, le tengo que sacar mis exámenes, mis ultrasonidos, todo y le explico mi situación. Entonces me dice, lo que puedo hacer es dártela el 3 de enero, pero ya eres la última porque está muy llena la agenda de ese día. Con pocos días de haber sido atendida y de haberle inducido el parto, Karen Mariana dice sentir mucha tristeza, ya que si hubiera existido voluntad y atención buena dentro del Issste, hoy su vida sería completamente diferente al poder tener a su bebé en sus brazos. Yo decidí ir ese mismo día porque yo ya presentaba muchas molestias, por eso yo estaba esperando la cita ya para que me dijeran. Y cuando voy al materno infantil me dice el doctor que mi bebé ya no tiene latidos, me pregunta que cuándo fue mi última cita y le digo, hace unas horas fue mi última cita. Y ahí es donde me cuestionan que por qué no me revisaron, que por qué vengo así. Entonces yo no me podía aliviar por un parto normal. A mí la única opción que me daban en materno infantil era aliviarme por parto normal, inducirme el parto y esperarme porque decían ellos que tenían los quirófanos llenos y que no iban a gastar un espacio en el quirófano para una cesárea cuando mi bebé ya estaba muerto. Para terminar, Karen Cepeda comentó que la persona que debió de otorgarle su incapacidad dentro del Issste fue la misma que la atendió dentro de una clínica particular, por lo que hoy levanta la voz para que su caso no sea olvidado. Yo me decido ir, yo voy a la clínica Santa Elena, ahí me atienden súper bien, ahí me atienden de la mejor manera. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que el coordinador de ginecología es el que me va a practicar mi cesárea. Y cuando entra me pregunta que de dónde vengo, que si me habían hecho la prueba de glucosa y todo y le digo no, yo vengo del Issste y me atendieron muy mal. Únicamente lo que me dice es lamentable lo que le sucede, señor. A mí se me hace muy injusto que ya cuando hay dinero de por medio, ahí sí me atiendan de la mejor manera. Yo fui a las dos instituciones y no se me hace justo que me hayan llevado a programar una cesárea ya de un bebé muerto. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, buen día.